Bueno, nos encanta ver las nuevas generaciones ya en la empresa. Yo ya tengo ya mis años y la verdad es que cuando empezamos ya con los reportajes, las entrevistas, en la feria también de San Pedro de Alcántara, pues nada, veníamos también los empresarios de San Pedro y que, bueno, pues sus hijos de esa época estaban estudiando. Hoy día hablamos con ellos en primera línea, ¿no? Y es como es Franci, que es el hijo de Paco del Estroschollo, y que lleva la empresa fenomenal, además que no para, es una máquina. Lo vemos en todos lados, muchas veces le digo, pero eres Dios, estás en todos sitios. Antes que lleguemos nosotros, ahí está él, ¿no? Y es que mucho esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, a ver, al fin y al cabo cuando tienes una empresa en la cual tiene bastante gente detrás y demás, no te queda más remedio que estar en distintos puntos, ¿sabes? Tienes que estar en un sitio, tienes que estar en Estepona, con la nueva apertura, que la verdad es que es muy, muy bien. Tienes que estar en San Pedro, obviamente. Tienes que estar en Marbella también, que también tenemos allí nuestro público. Y, bueno, al fin y al cabo lo único que hace es dividirte en tiempo, un rato en un sitio, un rato en otro, y mantenerlo con la mayor naturalidad posible, la verdad. Bueno, ¿cómo tú has aprendido además este negocio? Porque yo he entrevistado muchas veces a tu padre y a mí muchas veces, yo que también tengo hijos, ¿no? Digo, ¿cómo se le transmite el amor por la empresa a un hijo? Bueno, a ver, al fin y al cabo todo se resume en lo que tú vas viviendo día a día. Es decir, si tú desde que eres pequeño, aunque yo tenga mi carrera y demás, pero desde que tú eres pequeño siempre escuchas hablar de lo mismo, ves lo mismo y al fin y al cabo siempre te apasiona lo mismo cuando tú ya eres ya un poco mayor, ya tienes un poco de poder de decisión, al final vas a tirar por el negocio que al final has estado viviendo de siempre. Entonces, por eso mismo, no sé, yo tengo 25 años, sí que es cierto que podría hacer muchas más cosas, ¿no? Pero me gusta lo que hago, lo tomo como un hobby y lo más importante que es mío. Así que ahí es donde más gano, ¿sabes? Ay, qué bonito. Me parece una cosa muy bonita, ¿no? Transmitirle a los hijos, ¿no? Lo que a uno le gusta, lo que a uno hace y vosotros ya soy una empresa grande y sólida porque además había empleado ahora el nuevo negocio en Estepona, que me gustaría preguntarte también cómo está funcionando, cómo lo ve la gente. Además, hemos visto ahora en una caseta también a la mujer del alcalde de Estepona y que buen vive también en San Pedro, me ha gustado mucho verla aquí también en la fiesta y qué aceptación ha tenido el extrochollo en Estepona. Pues la aceptación ha sido muy buena, muy buena, o sea, un tipo de público maravilloso, un tipo de personas que viven en Estepona y demás, las demás tiendas, o sea, en las demás zonas igual, ¿no? Pero Estepona es la zona de apertura donde estamos poniendo el mayor hincapié de producto y de atención y la verdad que estamos viendo bastante acogidos, por tanto acogidos con la gente de Estepona que está, o sea, entran, nos visitan, hablan con nosotros y se sienten muy agradecidos de que hayamos estado allí, de que hayamos abierto ese establecimiento allí porque se sentían un poco solos, un poco solos en este aspecto, o sea, siempre tienen que irse a las afueras y demás y al tenernos allí, pues ellos le han dado como, hemos caído en gracia, hemos caído en gracia y igual que la gente de Estepona nos agradece a nosotros ese esfuerzo que nosotros hemos hecho, nosotros le agradecemos a ellos, obviamente, que apuesten por nosotros y seguro que va a ir estupendamente, sobre todo con el tipo de gente que hay en Estepona, que son maravillosas personas todo el mundo y todo, vamos, magnífico. Bueno, la verdad es que son personas muy inteligentes, porque ¿para qué vamos a pagar más por menos? Como vuestros locas, ¿no? Entonces hay que ser inteligentes. ¿Y por qué podemos pagar menos dinero por un producto que nos vende por más precios? Pues mira, es que es así, ¿no? Sí, bueno, claro, al fin y al cabo siempre se intenta hacer lo más competitivo que se pueda con todo el mundo. Siempre intentamos, o sea, hacemos nuestras prospecciones, o sea, miramos todo, tenemos un entramado bastante fuerte detrás. Por ejemplo, antes de nosotros vender cualquier producto, tenemos un entramado de visión, de vemos, deshacemos, hacemos de nuevo, para intentar llegar al público con el mejor precio, el mejor servicio y la mayor calidad en todo. Sí que es cierto, sí que es cierto de que a día de hoy, pues, obviamente no somos una empresa muy, muy grande, ¿no? Pero sí que estamos en la línea de crecimiento y todo va gracias al público que tenemos. Gracias a la gente que nos compra, gracias a la gente que ha puesto por nosotros y gracias, bueno, a las publicidades, obviamente, que hacemos y demás. A día de hoy no tenemos quejas, con ningún tipo de tienda, con ninguna tienda, con ningún público, o sea, todo maravilloso, perfecto. Y nada, hay que seguir creciendo y hacerse grandes. Bueno, la verdad es que es increíble, porque ahora hemos estado en la feria de Ojeín, también, antes de la de San Pedro, y había gente que tenía TDD, que se la había fastidiado, que no funcionaba ya, y digo, pero si es que en nuestro sitio no hay televisiones por 29 euros, que yo todavía me he quedado un poquito rayado con eso, pero es que es verdad, ¿no? Sí, bueno, tenemos televisiones de 32 pulgadas por 99 euros, la verdad es que parece un poco raro, un poco difícil, es un precio que no se concibe muy normalmente, pero sí, en Electrochoyo a día de hoy sí que lo puedes conseguir, o sea, una televisión de 32 pulgadas a 99 euros te sale más barato que un TDD, entonces, en ese caso... Lo decían un género, pero sí que te sale más barato. Claro, en vez de a cambiar el TDD, cómprate una tele nueva, vas a salir ganando en todos los aspectos. Claro, y así ve nuestro programa de feria, y todas nuestras entrevistas. Bueno, ¿cómo veis la feria? Vamos a ver un poquito de la feria. ¿Cómo has visto esta feria 2018 en San Pedro? Pues, si te digo la verdad, hasta el día de hoy todavía no he ido, pero sí que tiene muy buena pinta, como todos los años anteriores, o sea, siempre chapó por la feria de San Pedro, por su gente, por su forma de vivirla, y nada, solamente impartir respeto entre nosotros, que vaya todo magnífico, que vaya todo bien, y evitar las cosas malas, ¿no?, como hemos tenido en los años anteriores, pero bueno, este año y estos años atrás que llevamos, chapó, chapó por todo el mundo, chapó por los comportamientos, por la gente, por las autoridades y por todo el mundo. Bueno, al mismo tiempo has dado un mensaje, te iba a preguntar por el mensaje, pero como lo has dado ya en estas palabras, pues lo damos por bueno. Bueno, así que muchas gracias, y bueno, hoy vamos a presentar a alguien que tenemos aquí en la mesa, pero que le está sonando el teléfono, posiblemente importante, pero bueno, vamos a decir que hemos compartido mesa también con tu padre, que estaba aquí también, pero como ya delegantí, pues eres tú el portavoz de todo el equipo, pero sí tenemos también una persona que lleva también la empresa, y es importante también saludarlo y preguntarle algo. Sí, claro, aquí está mi compañero José, que bueno. José, ¿qué cargo tiene en la empresa, José? Pues nada, yo lo que llevo prácticamente es el tema de contabilidad, facturación, todas las facturas de ventas, de compras, al fin y al cabo, y todo el tema arreglando siempre problemas de cada una de las tiendas, intentando que todo vaya bien en todas las tiendas, simplemente. Bueno, con tantos negocios que tenéis, es complicado, ¿no?, tu trabajo, ¿no? Complicado y... Pero se organiza bien, ¿no? Sí, se organiza, se organiza. ¿Cuántas cuentas y todo va bien? Van, gracias a Dios, van bastante bien con la nueva apertura de la tienda nueva de Estepona, la verdad es que vamos muy contentos con ello, con la gente de allí, y en principio va todo genial. ¿Y la Feria de San Pedro, qué te ha parecido? La Feria de San Pedro. Todavía no he estado, esperemos que bien, esperemos que el tiempo acompañe, ya solo también por los feriantes y por todo el mundo, que todo el mundo pueda disfrutar de estos días tan bonitos. ¿Un mensaje para la feria general? Pues nada, que haya alegría y buen rollo y poco más. ¿El fin de semana seguro? Pues feliz feria 2018 en San Pedro de Alcántara, que siga funcionando muy bien vuestros negocios, vuestra empresa, y nosotros sabéis que siempre estamos apoyando, así que de verdad, enhorabuena. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias.